El consumo de drogas entre los jóvenes en Puebla, en todo el país, es un problema social que prácticamente está desbordado. Por ello, este día la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla puso manos a la obra en este tema, por lo menos para tratar de evitar que la enorme comunidad universitaria, chicos que tienen entre 15 años, que están entrando a preparatoria y que pueden llegar a tener 25, 26 años todavía, continuando su vida universitaria, caigan en el hábito de las adicciones, desde el alcohol excesivo, las propias drogas prohibidas, no permitidas. Una estrategia muy humana, muy importante, una estrategia que de alguna manera, como dijo este día la rectora Lilia Acedillo, busca salvar vidas. Se integra con nosotros, le decía al comienzo de este programa, un nuevo compañero, un nuevo colaborador, un nuevo reportero de nuestro equipo, Luis Eduardo Arellano, a quien le damos la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes a ti y al auditorio. Hoy la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentó una importante campaña en favor de los jóvenes. ¿Pero usted quiere saber de qué se trata? En la siguiente pieza se lo presento. La BOA presentó la campaña No te Pases, un programa que tiene como objetivo frenar el consumo de drogas en los jóvenes. No te Pases es una alerta, es la línea que no debemos cruzar, para que puedas llegar con seguridad a casa, para bajarle al alcohol y puedas recordar la noche anterior, para evitar que las adicciones controlen tu vida. Frente al aumento de los índices de violencia, adicciones, problemas de salud mental, suicidio e inseguridad que lastiman a los jóvenes, es imprescindible poner en marcha estrategias y acciones precisas orientadas a la prevención de tales amenazas y a paliar el impacto negativo que tienen en los adultos. Todos tenemos un límite, todos sabemos que después de que cruzamos esa línea, ya va a ser muy difícil el retorno. Por eso es importante que no la pasemos y que no te pases de esa línea. De acuerdo con datos de la BOAP, en México el consumo de drogas entre los jóvenes aumentó un 5% en los recientes 5 años. 20 millones de personas sufren alcoholismo y más de 5.6% fuman diariamente. Reducir los índices de consumo del alcohol, que empieza a multempranedad del tabaco. O sea, recordemos que estas drogas permitidas son el primer paso que dan los jóvenes y de ahí pasan muy fácilmente a las drogas no permitidas. Como dice la rectora, muchos compañeros se dejan influir por las drogas y pues lo toman ya como un hobby y algo cotidiano. Como parte de esta campaña se implementarán medidas como actividades culturales y deportivas, capacitación a docentes para poder detectar a los jóvenes que necesiten ayuda, reforzar la seguridad del entorno, aumento en el número de psicólogos para atender a los universitarios, así como realizar un análisis de las bebidas y alimentos que se venden dentro de la institución para descartar que estos contengan algún tipo de droga. Solo te pedimos una cosa, no te pases. Pues como ya lo vimos, la rectora Lilia Cedillo sensibiliza a los medios y a los jóvenes en el tema de las adicciones que tanto daño hacen a nuestra sociedad. Hasta aquí mi reporte Juan Carlos, muy buena tarde. Gracias Luis, buena tarde. Una campaña que yo aplaudo, una campaña, le dije hoy a la rectora Cedillo, a la que me voy a sumar de manera personal ante el gravísimo problema de consumo de drogas que tenemos hoy aquí en Puebla. Y usted, papá, usted, mamá, que tiene hijos en secundaria, en preparatoria, en nivel universitario, debe estar muy atento, muy consciente de en qué condición se encuentran ellos, de cómo regresan a casa, de cuál es su conducta, su comportamiento, porque empezando en casa, usted, la universidad, todos podríamos rescatar una vida.